San Martín Las victorias De nuestra alma madre San Martín Para rinco de miel Las campanas Amigues anuncian Los estrellos De aplastro de mar En las frentes De amada la estrella De la vida De la paz La verdad Para vivir desde ayer Y de siempre Entonemos un rinco mundial Nuestro campo Soprano es mi ciencia De trabajo Lo que es la idea Música 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 Honoremos por siempre Los osos Honoremos con mil Baila uné Las victorias De nuestra alma madre San Martín Para rinco de miel Las victorias De nuestra alma madre San Martín Para rinco de miel Música 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 Música